Hoy nuestra primera gran aventura se encamina por los senderos de un municipio mágico, bañado por el oro, contagiado por fugas y lleno de riquezas multiculturales. Así es Oscar, se trata del municipio de Santander de Quilichao, ubicado al norte del departamento del Cauca, a 97 kilómetros de Popayán y a 45 de Santiago de Cali. Indígenas, afros y mestizos conforman esta municipalidad, que cuenta con 104 veredas, 43 barrios y 4 resguardos indígenas. Un municipio único enmarcado en un folclor sin igual, una de grandes artistas, deportistas y soñadores que hacen de Quilichao una tierra formidable. Santander de Quilichao, más conocida como la tierra de oro, fue el pueblo que me vio crecer, es un municipio rico en cultura, comidas y personas alegres, y será la gran ciudad del norte del Cauca, más más buenos que normal. Hola a todos los televidentes y seguidores de Zona Joven Colombia, en esta oportunidad los estoy saludando desde la entrada de Santander de Quilichao. Pues en esta oportunidad les queremos mostrar un poco sobre cómo es la tierra de oro. Todos hemos escuchado mitos sobre, bueno Santander de Quilichao, ¿cómo es eso? ¿qué miedo? Pues no, en esta oportunidad les vamos a mostrar un poco sobre sus calles, sobre su gente, sobre lo que aquí tenemos, los lugares que podemos ir a visitar, para que ustedes cambien esa mentalidad que tienen y vengan y visiten esta hermosa tierra. Entonces ustedes no se despeguen ni un instante, porque esa nota va a estar súper interesante. Hace cientos de años al suroccidente colombiano, específicamente al norte del departamento del Cauca, se encontraba una pequeña tierra habitada por tribus indígenas, poblaciones que vivían en un paraíso. Muchos le conocían como Jamaica de los Quilichao, Ciudad de los Amanes y ahora Santander de Quilichao, que evoca la riqueza natural que según la tradición del siglo XII significaba para los antiguos pobladores indígenas tierra de oro o sueño de tigre y que procede de las raíces de la lengua nasayúwe. Santander de Quilichao no tuvo fundación civil o militar. La población fue formándose paulatinamente como muchas otras de América Española, alrededor de pequeñas capillas levantadas por misioneros, sin licencias y sin requisitos legales convencionales. Hoy es un pueblo pujante, multicultural y cuna de grandes personajes, líder del proceso de desarrollo en el norte del Cauca, centro geográfico, capital socioeconómica y punto de confluencia. Bueno, ahora les cuento que estamos ubicados bajo el Gran Samán de Santander de Quilichao. Este está ubicado en el Parque Simón Bolívar. Como dato curioso, también les quiero contar que estamos ubicados a 97 kilómetros del norte de Popayán y a 45 kilómetros de la ciudad de Cali. Pero esperen, no se vayan. Les quiero contar que para el 2016 contábamos con 95.041 habitantes. Aparte de eso, alrededor de nosotros hay municipios como Jamundí, Villarrica, Caloto, Mondomo, entre muchos otros. Y contamos con un clima templado para disfrutar en cualquier época del año. Orgullosamente en Quilichao, güeyo. Me gusta mucho Quilichao. Feliz de estar en Quilichao. Vengan a Santander de Quilichao. Feliz por estar en Santander de Quilichao. Orgullosamente Quilichao, güeyo. Orgullosamente Quilichao, güeyo. Feliz de estar en Santander de Quilichao. Orgullosamente Quilichao, güeyo. En Zona Joven Colombia les mostramos un poco sobre cómo es Santander de Quilichao, o mejor dicho, esta tierra de oro, para que conozcan un poco sobre cómo es la cultura, su gente y cambien esa perspectiva que tienen sobre este municipio del departamento del Cauca. Los invito a que nos sigan en www.zonajovencolombia.com y nos vemos en otra oportunidad. Chao. ¡Gracias!